SER PODCAST. El día en dos minutos. El día marcado por la reunión de la Comisión de Política Exterior Venezolana, que redacta ahora mismo el documento que incluye la petición de Maduro de romper las relaciones diplomáticas y económicas con España. Una vez realizado el texto, se convocará el Pleno de la Asamblea para votarlo. Maduro, refiriéndose a este tratado, ha anunciado que Caracas será la sede de la Internacional Antifascista. Aquellos que estén de acuerdo que Caracas sea la sede de esa Internacional Antifascista, haciéndolo con la señal de costumbre aprobado. Precisamente hoy, Pedro Sánchez se ha reunido con Edmundo González en Moncloa, un encuentro que el propio González ha definido como productivo, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hecho un llamamiento a seguir el guión de la Unión Europea. Las relaciones del Gobierno son las que permiten el saber que los intereses comerciales de España y el interés de nuestras empresas, que es en definitiva lo importante, están a salvo. Así que mantendremos la vía diplomática, como siempre, como forma de relación, pero yo sin un llamamiento a los partidos políticos, porque evidentemente todos los temas diplomáticos que tienen que ver con las relaciones internacionales entre gobiernos, tenemos que estar sin salirnos del guión de la Unión Europea. Desde el Partido Popular han trasladado al Senado la misma petición al Gobierno que salió adelante ayer en el Congreso, reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela, aunque ahora también exigen al Ejecutivo que lleve ante el Tribunal Penal Internacional a Maduro, Miguel Tellado, portavoz de los populares, en declaraciones a Telecinco. Por eso le exigimos y le pedimos al Gobierno también que se sume y que lidere en Europa el papel que España debe tener en Latinoamérica. Estados Unidos ya ha anunciado sanciones contra 16 autoridades políticas y judiciales venezolanas por contribuir al fraude electoral en Venezuela. Entre ellos está incluso la presidenta del Tribunal Supremo. Todas las propiedades de estas personas quedan bloqueadas y tendrán prohibido hacer traspasos económicos. Ya marcado también por la intención del Ministerio del Interior de rebajar de 0,5 a 0,2 la tasa máxima de alcohol en sangre para todos los conductores. Ignacio Lijarcio, del Instituto de Investigación de Tráfico y Seguridad de Valencia, ha estado hoy en hora 14. Creo que la tasa de 0,2 es una tasa coherente, además porque a partir de 0,3 hoy en día sabemos y tenemos datos que la probabilidad de accidentes se multiplica por 25 o por 30 en algunos casos y creemos que tenemos que empezar a trabajar y a madurar en este sentido. Aunque aún queda para que sea una realidad, será en los próximos meses cuando el gobierno llevará a cabo la reforma del Real Decreto y la convalide en el Congreso. Reino Unido ha anunciado que los turistas europeos que quieran entrar al país tendrán que pedir una visa, por la que habrá que pagar una tasa y responder una serie de preguntas. Una medida que la Unión Europea también tiene intención de aplicar con los británicos durante la primera mitad de 2025. Y cerramos el día con la bajada prevista de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, hasta el 3,5%. Este anuncio supone un alivio para las hipotecas variables, el acceso a créditos más baratos y se prevé que estimule el crecimiento de la economía europea.